...hoy los asistentes podrán disfrutar de una degustación de jamón ibérico... ...de denominación de origen de Guijuelo ofrecida por nuestro maestro cortador... ...este producto como todos los productos singulares de Castilla y León... ...pueden encontrarse en el Market Tierra de Sabor. Cuando un jamón está adherido a la denominación de origen de Guijuelo... ...te garantiza que el jamón va a ser exquisito. Hoy tienen lugar actividades y ponencias protagonizadas, como no... ...por productos de Castilla y León, como son la morcilla de Burgos y GP... ...carne de cabrito y cordero y carne de cerdo. Las diputaciones están invirtiendo mucho en apoyar a esos productores... ...para que no se pierda las raíces, no se pierda la cultura... ...no se pierda el medio, el entorno donde se elaboran esos productos. Es un cordero de la tierra y qué mejor manera de tener ese producto... ...un producto de aquí, de la tierra, que tienes el contacto de nuestros ganaderos... ...aquí, o sea, es algo maravilloso. Como compromiso con el medio ambiente y poniendo la naturaleza... ...a la vanguardia de la producción de vino... ...se va a hacer entrega del premio Tierra de Sabor a la bodega más sostenible. Lo que sí que garantizamos es que ese proyecto tenga continuidad. El vino, a veces nos quedamos jajando siempre en la marca, en el concepto... ...en lo que nos llega como consumidores, pero para perpetuar el proyecto... ...necesitamos que esa materia prima, que ese suelo, que ese clima... ...que esas variedades, que esa forma de entender el vino perdure en el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!